¡Oh, oh, oh! Que se escuche ¡Oh, oh, oh! Yo nací para ti Tú eres mi para mí Nada sé de morir Esta tarde de vivir Sin tu amor ¡Oye, que se escuche! Sin tu corazón Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce pincelda Me siento en las nubes Cuando tú me besas, diciendo que vuelvo Más alto que el cielo, sintiendo mi ser Mi hija bonita, la vida es de mi ser Mi hija bonita, la vida es de mi ser Mi hija bonita, la vida es de mi ser Por eso mis labios, me dicen que amo Cuando estamos muy malos, ya sé que se me oye Aquí hay amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!